Bueno, esperemos a ver qué pasa. Regresó con gol al estadio Atanasio Girardot, el atacante antioqueño Giovanni Moreno y marcó el empate para el Racing de Avellaneda en el juego amistoso frente al Atlético Nacional. Volvió el fútbol grande al Atanasio y las imágenes se repiten una y otra vez. Mucha, pero mucha belleza y largas filas para ver al cuadro Verdo Laga ante la Academia Argentina que contó con algunos hinchas en el Estadio Paisa, al que al final asistieron 28 mil espectadores, la mayoría de ellos verdes. Hay que ganar calidoso, hay que ver el equipo a ver qué buena cara nos muestra, si Dios quiere. En el campo el local se fue arriba en el marcador gracias a Giovanni Rechea, quien aprovechó un mal rechace de Matías Cajáis. De esa manera llegó el 1 por 0. La desventaja preocupó a Miguel Ángel Ruso, de TD a la Academia, quien recuperó la calma gracias al ídolo local Giovanni Moreno, que con la camiseta de Racing volvió a marcar a su antiguo a casa, venciendo a un exjugador del equipo argentino, el portero Gastón Pesutti. Me sentía como si fuera otra vez a debutar, como si fuera mi primer partido en Nacional. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Lo mismo en el gol. A una semana del arranque del campeonato, Santiago Escobar hizo un diagnóstico de lo que ven su equipo. Salgo contento porque hay pinceladas, hay pasajes, hay fragmentos de partidos donde vimos a un Nacional jugando al fútbol. Y los baches y las lagunas las tenemos que resolver. El segundo juego entre Racing y Nacional se disputará el próximo jueves en Bucaramanga a las 7 y 30 de la noche.